Y este es el laboratorio móvil de Juan Misael Saracho, prestando también la colaboración a lo que es este rastrillaje aquí en el departamento de Tarija, en este encapsulamiento que ya va en el tercer día, pero vamos a conversar para saber más sobre este apoyo que está brindando la universidad con el decano de la Facultad de Odontología, el doctor Juan Carlos Hachá. Doctor, la universidad apoyando también en lo que es este rastrillaje que se está realizando en el departamento. Creo que con la bendición de Dios estamos protegidos con nuestro patrono San Roque, bueno, trabajando siempre por como ha sido la característica de nuestra universidad y particularmente de nuestra Facultad de Odontología, brindando el apoyo a nuestra población en todo lo que se pueda. Ayer hemos comenzado con el apoyo que tenemos nuestro odontomóvil y también de la Facultad de Ciencias de la Salud, su clínica móvil. Entonces nos estamos movilizando en los barrios para poder hacer la detección, las pruebas rápidas para identificar los posibles focos calientes que se encuentran en nuestra ciudad y poder parar, estamos trabajando con los estudiantes y también con docentes de la Facultad de Odontología, en un número de 11 personas estamos en el equipo y bueno, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina estamos trabajando para detectar. Ahora estamos en el barrio Las Panosas, donde vamos a empezar con el trabajo de casa por casa y también vamos a hacer las tomas en las clínicas móviles y bueno, trabajar siempre por nuestra universidad, que es nuestra vocación. 32 barrios del departamento, sobre todo aquellas zonas denominadas zonas rojas, estarían realizando estas pruebas rápidas de COVID-19. ¿Cuántas pruebas ya se habrían realizado el día de ahí? Bueno, ayer el equipo que ha trabajado con odontología ha realizado alrededor de 50 pruebas, bueno, donde nos han ubicado en Salamanca, donde han identificado dos casos, de los 50 que se han hecho la prueba, hay dos casos, que bueno, más bien es poco, gracias a Dios ojalá no hubiéramos encontrado ninguno, pero hay dos casos y eso ya amerita que ha sido identificado, eso es lo bueno, que ya conocemos dónde se encuentra el vector y tratar de controlarlo y que no se mueva. ¿Lo que se va a hacer con estas pacientes? ¿Se los va a aislar? ¿Se les va a realizar la prueba PC? Por supuesto, se les van a realizar las diferentes pruebas para confirmar si efectivamente tienen el COVID, porque sabemos que otras manifestaciones de otras enfermedades también, alguna faringitis, laringitis o algún problema de estómago, también da fiebre y demás, ¿no? Entonces, una vez identificados, bueno, se les va a aislar o tal vez en sus propias casas o llevarles a un lugar adecuado para que no haya, porque ha ocurrido que algunos identificados que se han escapado o han dado mala información, mala dirección, entonces están buscando para poderlos controlar, entonces no hay realmente conciencia en algunas personas y esto puede propagarse en gran magnitud. Entonces, lo que buscamos es que la población se tranquilice, es una enfermedad que nos va a llegar tarde o temprano a la población y veamos de no sobrepasar la capacidad de nuestro hospital con la terapia, ¿no? Con las salas de terapia y los respiradores puedan alcanzar para que la gente, ¿no? Se salve. También nosotros, el personal de Canal 9 Televisión Universitaria, vamos a proceder también a realizarnos esta prueba que es rápida. ¿Es rápida la prueba de COVID? Exactamente. En máximo 10, 15 minutos usted ya va a saber los resultados, si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a llenar un formulario para llenar todos sus datos pertinentes, ¿no? ¿Cuál es su nombre completo? Es Giovanna Nau. Bien. Giovanna K-K-N-A-U-D-C. Muy bien. Su dirección va a violencia. Su dirección va a violencia. Su dirección va a violencia. Trabajadores de la prensa también se van a realizar esta prueba del COVID. Importante realizarse esta prueba sobre todo para poder descartar que podamos tener también nosotros, especialmente que trabajamos en la línea de fuego en este tema de la pandemia. Es importante sobre todo para nuestras familias, porque nosotros estamos en las calles, estamos con diferentes personas y arriesgamos también a nuestras familias, es mejor salir de las dudas. El departamento de Santa Cruz ya se habían registrado casi llegando ya a los 100 casos de pacientes con COVID en el tema de trabajadores de la prensa. Sí, y es preocupante de nuestras colegas, lastimosamente también ese departamento es muy grande y correr mayor riesgo, ¿no? Juan Misael Saracho, apoyando también lo que es en este tema del rastrillaje, este testeo que se está realizando en estos días de encapsulamiento. Sí, es importante, ¿no? De que, bueno, nuestra universidad igual está apoyando. Es una gran ayuda sobre todo para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí podemos apreciar cómo también vecinos aquí del barrio igual ya se están realizando la prueba del COVID, una prueba rápida que va a sacar también de dudas y se va a poder lograr encontrar a muchas personas que quizás tienen el COVID, pero son pacientes asintomáticos. Una prueba bastante rápida la que nos, la que se está practicando para poder detectar casos de COVID. Ya tenemos el resultado. El camarógrafo Miguel Ustárez y aquí, quien les habla, Giovanna Naut, dieron negativo también a esta prueba. Y podemos mostrarles que ya se inició lo que es el testeo aquí por parte de estudiantes y docentes junto al odonto móvil de Juan Misael Saracho, casa por casa, para poder realizar estas pruebas rápidas. También invitamos a la población para que pueda colaborar con este personal que está viniendo a realizar esta prueba. Es importante hacerse esta prueba para poder descartar algún caso posible de COVID-19. Doctora, apoyando la universidad en esta pandemia y ahora con estos rastrillajes que se están realizando con el laboratorio móvil. Buenos días. Gracias, así es. El laboratorio de la universidad está apoyando al CEDES en esta etapa de rastrillaje que están haciendo ellos para hacer un testeo masivo en diferentes zonas de la ciudad. Es así que hemos dispuesto del laboratorio móvil con el que cuenta la Facultad de Ciencias de la Salud para poder desplazarnos, desplazar al personal bioquímico y puedan colaborar en este trabajo. Por otra parte, ustedes también realizando el trabajo con los hemodiálisis, sobre todo. Así es, justamente cuando se dio inicio a la cuarentena, hemos dejado de hacer la atención en los centros de salud. Sin embargo, la atención que se realiza a los pacientes hemodiálizados no se ha suspendido. Se la realiza de forma normal, una vez al mes, que es el control que se les hace a estos pacientes del centro de hemodiálisis San Andrés. ¿Este trabajo cuánto, en qué tiempo se los realiza, por semana, mensual? ¿Cómo es este trabajo que se viene? Son tres días que el personal trabaja para realizar el trabajo en los pacientes de hemodiálisis. Tres días al mes que se estuvo trabajando durante todo este tiempo. Hemos estado recogiendo las muestras del centro, del centro de salud. El personal se dirige hasta allá, recoge las muestras y trae para que aquí se procesen. No ha estado entrando ningún paciente aquí, ninguno ha estado viniendo, precisamente por lo difícil que es movilizarse. Así que hemos dispuesto el vehículo de la universidad para poder llevar al personal hasta allá y que se recojan las muestras. Esta es la información que hemos brindado en esta jornada de miércoles 24 de junio. Mandando nuevamente un saludo de felicitaciones a nuestra policía boliviana que estuvo hoy de aniversario. 194 años de aniversario. Felicidades y muchas gracias por ese trabajo loable que ustedes realizan. Y para terminar, recomendarles, siga las normas de bioseguridad. El lavado permanente de las manos, use los guantes, el barbijo importante, el alcohol de gel, téngalo siempre a mano para salir, lleve su alcohol de gel, lavado de las manos, la desinfección de los zapatos, la ropa al ingresar a su casa. Cuídese el aislamiento social, sobre todo, no salga de caseta. Cuídese el aislamiento social, sobre todo, no salga de caseta.